Hola que tal, los saluda Dux y hoy estamos en Residencia, parte número 11, historia de Jake Pueden dejar sus likes y comentarios para más residencia Por ahí la gente me decía de que podría matar yo al dinosaurio ese, a ese retiro, bueno a golpes ¿Has visto el tipo de helicóptero que nos mandaron? Un aparato así cuesta unos 15 millones de dólares ¡Qué que es rentable el terrorismo! Tendrá algún magnate del petróleo en nómina ¿Magnate? En mi país se piensa que es el tío Sam el que provoca la mayoría de problemas del planeta ¡Yo le digo lo mismo! Ese tío Sam, o sea, los gringos Sí, claro, gente le encanta ocupar a Estados Unidos a todos No somos los malos, Jake Oye, esos terroristas también han usado armas biológicas en nuestro país El mundo entero se va al infierno Y tú eres el único que puede salvar Vaya mierda Te impresiones, eh Ok, vamos El tío Sam hace las guerras ¡Obviamente en los güeyas! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ah, carajo, vean ese monstruo Grandote El punto debe de los napas está dentro del caparazón ¡Mire donde mire! ¡Hay más de esos capas! ¡Oh, no! ¡No podemos evitarlo, es por lo que se ve! Bueno, ahora hay que avanzar En la parte del demo Básicamente la gente de Capo nos dio la parte casi final De este juego ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Se quema el negrón, dice! A ver, vamos a ver Sherry No sé si me acuerdo Sherry Sherry, está abierta Suele a pedo ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta Sherry vean cómo pelea! ¡Ahí está mamá! ¡Vale, Sherry! ¡Ah, la máquina es una p***! ¡Oye, el dinosaurio! ¡Y nos vamos! ¡Date que este dinosaurio nos cague! ¡Y acá sí no sé qué me voy a hacer! ¡Y acá sí no sé qué me voy a hacer! ¡Y acá sí no sé qué me voy a hacer! ¡Igual que el negrón! ¡No me acuerdo! ¡Igual que el negrón! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¡Ga madre de chiche zombis! ¡Muede a Javier! A ver, aquí está la salida ¿Qué haces? ¡Vamos a Sherry! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Right! ¡Shutamadre! ¡Vivememe! ¡Vámonos Sherry! ¡Sherry! ¡Corre! 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 ¿Sогenzie potentially a la noche? ¿Qué te preocupas? Sí podemos, Cherry, estamos muy bien hasta ahora Solamente hay que cuidarse Hay un arma por acá Hay que cuidarse de las lagartijas Oye, ¿por qué no se abre? A ver, se va acá No sé dónde está el arma Está arriba Espero ¿Qué será? Supuestamente el arma está acá A ver Escopeta Oh, wow, recién me da una puta escopeta, güey Recién ¿Vamos? Jake, ¿estás bien? Sí He pasado por cosas peores Pero no tengo tu fancorpura A pesar de la caída Seguro O que me dijeron que estaba dando a golpes Al dinosaurio Puta madre Me dijeron pégale Es lo que me dijeron Pégale Pégale, pégale, dinosaurio Pégale ¿Qué puede? Oh, oh Pégale, 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 p esta dificil esta abierta vamos esta abierta esta abierta vamonos la puta carando vamos por alla vamonos cherry vamonos obviamente yo no estoy en condiciones de pelear no vean cuanta vida tengo sube 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 si voy a morir que sea en un checkpoint no esta cherry no puedo ir a ayudarte tengo poca vida tu tienes vida infinita tienes balas infinitas y eso como que es una ventaja para mi asi que vengale punto de control control la que y eso y eso con una sierra no te acerques demasiado te haras pedazo si gracias ya se que hacen las motosierras lo que necesites hierba no te necesites hierba no te necesites hierba que pedo cherry tiene vida infinita tengo dos a ver a ver vengale 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 puto Aquí está el explosivo, ven Ven, que avance, que avance Cherry, que avance, que avance Avanza, avanza, avanza Avanza, 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 avanza Tiene miedo acercarme Ven, ven, ven para acá, ven para acá No, no, no Vamos, vamos, ahí Todo tuyo Chispate esa, montón de mierda Trabalamos Bien Uh, fue fácil Con explosivo No, no sé qué hacer Qué hay que hacer Qué hay que hacer Oh, les voy a parar Les voy a parar Vamos, corre, corre, corre ¿Y ahora? Oh, ese avión ¡Es estadounidense! Dale Recibido Chinchun怪 you Chinchun怪 you Chinchun怪 you Estamos en China Les voy a negarse un like Si estás bien está huevada Me ayuda mucho Tu comentario, tu favorito Para ayudar a seguir con la campaña De 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 Jill Valentine No me entera Sigamos con la campaña De Ada 1 A ver No es... ¿Leon? Sherry, ¿qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando Ya Me dijeron que eras agente ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo El consejero de seguridad nacional, Simmons ¿Qué? Debe tratarse de un error, estoy a sus órdenes ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él ¿Dónde está? Dímelo ¡Ey! ¡Ey! Yo me ocupo de esto Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualquiera León no es cualquier persona Me salvó la vida en Raccoon City Entonces bien ¡Cuidado! ¡Tenía que unir el hijo de Wester! León, ¡tene el avión! ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia No sabe cuándo rendirse Bienvenido al club Bienvenido al club Al final te acostumbras Destruye A Ustanak Vale Obviamente Este es el El más jodido también Pero Ya Hemos agarrado la maña ¡Ey! ¡Ey descerebrado! ¡Por aquí! A ver Lo bueno que no me cagó ahí A ver Tienen que ver acá Balitas o algo ¡Oye! ¡Subió! ¡Ah! ¡Es largo! Tengo que buscar La Los explosivos Tengo hierba Pero vamos a ver ¿Qué se puede hacer? ¡Oh! No te hará para Profesionar el círculo Pero Todavía no se puede activar Lo demás ¿No? ¡Puta! ¿Cómo los agarra? ¿Qué te hace? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Aquí está el siguiente switch! ¡Vamos! ¡Por el siguiente! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está hierba! ¡Aquí está hierba! ¡Ahí una! ¡Aquí está hierba! ¡Ahí una! ¡Aquí está hierba! ¡Ahí una! 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 ¡Acaaaaaa! No, tienes que aparecer allá Bien ¡Mierda! Oh, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué fue? Esta es nuestra oportunidad, ¡vamos! ¿Qué fue, no? ¿Qué fue? ¡Vámonos! Bueno, vamos a dejar esto hasta acá, señores Así que me despido, fui Tuxativa Like, favoritos, comenta para más Y obviamente nos veremos hasta la próxima en Residencia ¡Chau!